Una intensa granizada que ocasionó el desborde de un río e inundaciones en Cotajota, municipio de Potosí, Bolivia. Dejaron tres fallecidos y al menos cinco desaparecidos, según informó este martes el propio presidente de la nación suramericana, Luis Arce. El mandatario expresó su solidaridad y pesar por las irreparables pérdidas que provocó este desastre natural. Entre la noche del domingo y la madrugada de este lunes. Las intensas lluvias y granizadas iniciaron la noche tarde del domingo y se extendió hasta el amanecer del lunes, cuando se desbordó el río que circunda al municipio de Cotagaita, afectando a 25 comunidades y dejando damnificadas a alrededor de mil familias.